¡Hola, amigos! Ocasionalmente, algunos de vosotros me preguntáis cómo conseguir películas gratis y música que no viole derechos de autor para usar en vuestros vídeos. Bueno, pues en este vídeo os cuento cómo yo lo hago. Hay mucho material en el Internet que puedes usar sin violar derechos de autor. Solo tienes que encontrarlo y saberlo usar. Vete a tu barra de navegación, escribe el material que quieras encontrar, lo que busques, y añade uno de estos dos términos. Creative Commons o Public Domain. Los voy a escribir por ahí. Y encontrarás, encontrarás. Estos son tipos de licencia que, bueno, cuando encuentres el material que quieres buscar, tú chequeas la licencia y Creative Commons, la mayor parte de las veces lo que el autor de ese material pide es simplemente un poco de acreditación. Normalmente quieren que acredite su nombre y o su página web o el blog desde donde estás adquiriendo ese material. Pues escribes esa información en la descripción del vídeo en el que usas el material y eso es todo. Y con Public Domain o Dominio Público todavía es más sencillo porque en general no te piden nada. O sea, busca el material, pon uno de estos dos términos. No pongas imágenes gratis, por ejemplo, porque pierdes mucho tiempo. La mayoría de las páginas web que se ofrecen como gratis, luego a la hora de descargar imágenes te piden que pagues. No son gratis, o sea, pero utiliza Creative Commons and Public Domain y por ahí va sobre seguro. Siempre chequea nuevamente antes de usar el material si pone alguna especificación el autor de ese material y ya te digo, si la pone va a ser mínima. Síguela y estarás jugando a salvo, estarás siempre a salvo. De todo el material que hay por ahí, la página web mía favorita es una que también la escribo por ahí, archives.org como organización. Archive significa archivos, o sea, la mayoría del material que vas a encontrar ahí es de archivo y es material viejo. Pero bueno, en ocasiones también me preguntáis sobre qué puedo hacer un vídeo, dame alguna idea. Pues si empiezas a ver material que sabes que es gratis, que puedes usar, te pueden venir ideas. Puedes coger, ya te digo, es material viejo, pero puedes coger unas imágenes de una escena, de una película vieja y doblarla y hacer algo gracioso. Pero a mí me gusta esa página web porque tiene más de medio millón de películas, más de un millón de audio, conciertos, textos, tiene mucho material. El internet está lleno. Usa estos términos y encontrarás. Y voy a aprovechar también para recordar que allá en septiembre hice una oferta en la cual yo ofrecía algunos vídeos gratis para que pudieseis usar esas imágenes y editar vídeos a vuestro gusto. Os dejo el vídeo donde hice esa oferta. No le he olvidado. Hasta ahora he ofrecido 19 vídeos. Voy a ofrecer uno más. No me he olvidado de la oferta que consistía en que quien se subiese los vídeos que iba regalando a su propio canal o usase ese material para hacer vuestros propios vídeos de alguna manera, al final de este año, que el año de esta temporada, que mi temporada va de septiembre a junio, pues el 30 de junio yo iba a escoger tres canales que hayan subido todo ese material y tenerlos en mi propia caja de canales durante todo un año. Y lo voy a hacer. Si hay más de tres canales, que creo que hay cuatro o cinco usuarios que lo han estado haciendo, el 20 de junio me vais a mandar un mensaje o una lista de reproducción con todos estos 20 vídeos que yo he regalado o vídeos que vosotros hayáis hecho usando este material y los tres que tengan más reproducciones van a estar en mi caja de canales. Entonces, repito, desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del 2013, durante todo un año, en la caja de canales de Marginal Media. Lo tenía, parece un poco olvidado, porque tenía todos estos vídeos que he estado regalando en Mega Upload. Eran vídeos legales, pero como los dueños de Mega Upload al final han sido unos estafadores, pues se borró, se ha borrado. He intentado subir estos vídeos a otros servidores, pero por no pagar y por no ser servidores de pago, pues los enlaces no duran mucho tiempo. Ahí se borran. Conclusión. También para que no tengáis que andar buscando al que esto le pueda interesar, todos los vídeos que ya he regalado, que están ahí en las descripciones de los últimos vídeos que he ido subiendo en los últimos meses, con consejos prácticos de cómo puedes usar esas imágenes, pero para que no tengáis que buscar todo eso, en la descripción de este vídeo voy a dejar los enlaces de los 20 vídeos de regalo, 20 vídeos definitivos que regalo, cuyas imágenes puedes usar, para que se los descargue el que quiera. Y en lugar de andarlos buscando por servidores, vosotros os encargáis de bajároslo de ahí y luego hacéis con esas imágenes lo que queráis. Si os salen algunos, les ha salido un mensaje esto, contiene imágenes de marginal media, no hay problema. Pones ahí, contestas, tengo permiso de marginal media para usar estas imágenes. Y hasta ahora nadie tiene ningún problema. No lo percibas eso como un problema, sino como una garantía de que lo que te estoy ofreciendo es material genuino, que me pertenece a mí. Y en principio no es para que subas el vídeo entero, sino para que uses y tengas material. Tienes material en internet, tienes material que te estoy regalando yo, música, por ejemplo, también puedes ver, yo tengo muchos vídeos musicales que utilizo con colaboradores que he encontrado aquí en el mismo YouTube. Al final de esos vídeos o en la descripción de esos vídeos encontrarás los enlaces a los canales de esta gente, de estos autores, a los cuales yo les estoy agradecidos y a los cuales yo estoy seguro que si tú les mandas un mensaje diciendo quiero usar tu música, escribiré un enlace a tu canal o algo, pues te van a decir que sí y van a estar encantados. O sea, el que busca, encuentra. Suerte con tus vídeos y material hay por todas partes. No hay más que usarlo con respeto y siguiendo las indicaciones de quien te lo ofrece cuando te lo ofrecen, pero se encuentra por todas partes. Suerte con vuestros vídeos. Hasta otra. ¡Gracias!